Está nacional, sin despeinarse, Guillaume. Y yo creo que resuelve rápido porque a los 4 minutos se encuentra esas buenas jugadas por izquierda, la pared de Díaz con Gonzalo Ramos que debutaba. ¿Te gustó ese pibe? Sí, me gustó, me gustó. Yo creo que jugó un buen partido. Me voy a apoyar en la analía. ¿Qué expectativa había en los EP con el debut de este botija? Ah, de que lo iba a hacer realmente muy bien. Yo lo he visto en los partidos preliminares, en los partidos de tercera división, cuando Arroa Barrena es el técnico que decide, subió al plantel con 22 años. No sé si se puede hablar de pibe. Porque... Parece un poco grande realidad para lo que estamos acostumbrados de ver los debutos de todos los juveniles y en Nacional también. Pero hasta qué edad se considera pibe? ¿Cuál es la franja? ¿Hasta acá es pibe y hasta acá...? Y puede ser hasta acá. No más de 23. No más de 23. Su 23, perfecto. Lo dijo ayer. Había realizado buenos entrenamientos. El entrenador consideraba que tenía las similares características a las de Ignacio González. A mí me había gustado muchísimo desde que está entrenando con el plantel principal. Me parece que realiza muy buenos entrenamientos. Tiene dos asistencias. No es poca cosa. En el partido de ayer. En el Nacional se puede dar el lujo de hacer esto. De hacer debutar a un futbolista que no estaba en los planes de repente al comienzo del campeonato porque en la pretemporada aparecía Gastón Pereiro como el enganche en caso de que no estuviera el Chino Recova. Después, bueno, todo lo que hace Nacional para la contratación de Ignacio González. Pero realmente me gustó muchísimo el debut de Gonzalo Ramos. Me gustó Nacional al margen de que se emparejó en ese rendimiento o poco rendimiento que tuvo Juventud de las Piedras. Me parece que los laterales están mejorando. Sí, sí, sí. Un Nacional que comenzó pensando que iba a jugar con línea de tres, pero que cuando el entrenador se da cuenta de que no puede jugar con tres en el fondo, juega con cuatro y tiene únicamente a Pablo Álvarez por derecha y a Juan Manuel Díaz por izquierda. Yo creo que sobre todo Díaz ha levantado muchísimo. Levantó muchísimo. Bastante más que Álvarez, ¿no? Sí, sí, más que Álvarez. Aparte acompaña con goles, Díaz. Ay, aparte. Margo Alvarez. ¿Ha hecho un gol decisivo con la rentista? Sí, aparte está teniendo muy buenos cierres en defensa. Dos por tres llega a pelotas difíciles para cerrar. Juan Manuel Díaz. Yo creo que volviendo a Ramos, me parece que siempre hizo la sencilla para no complicarse y ganar confianza. Apoyó siempre bien en corto. De repente le faltó creársela un poco más. Capaz que si tiene más minutos en otro partido se suelta. Pero me parece que era el primer juego y él no quería defraudar y no defraudó. Te digo algo. Perdóname, Toto. Esto tiene que ver también con la edad. Capaz que un pibe de 19 años se arriesga un poco más para demostrar más condiciones, más apurado. Un poquito menos maduro, ¿me entendés? Vos ya lo viste aplomadito. Ah, sí. Yo lo había visto, a mí me lo había recomendado a Alex Saúl. Un día llegué al Parque Central y me dijo, hablando de la tercera, venís a ver el N, sí, jugaba Santiago Saúl, el hijo. Presta atención a Gonzalo Ramos, me dijo. Y ahí, además, lo empecé a mirar en tercera edición y la verdad es que, como comparto con Analia, juega muy bien, tiene un panorama de cancha importante a la hora de moverse, a la hora de pararse. Y técnica, ¿no? Mucha técnica. Mucha técnica. Pero tiene criterio para jugar en esa posición. Para mí es fundamental tener el criterio de en qué momento pasarla, en qué momento aguantarla, en qué momento de repente hacer un cambio de frente, en qué momento podés meter un pase profundo. Hace algo que la jugada pide, ¿no? Bueno, tiene lo más difícil. Sí, de verdad. Julio, ¿usted me pidió cancha? Sí, con relación a Gonzalo Ramos, que es un futbolista que llevaba con 261 partidos jugados a nivel de formativos del Club Nacional de Fútbol y 111 goles convertidos, amén de haber ganado cuatro campeonatos uruguayos. Bueno, ahí está el panorama informativo de este chico Ramos. Lo más importante de este botija es que es muy inteligente. Bien. Y para mí tiene una rara cualidad que yo la he visto a pocos jugadores. Cuando él recibe la punta ya sabe lo que va a hacer. Por eso juega tanto de primera. O sea, siempre está desmarcado para recibir y aparte juega mucho de primera y con precisión, que no es fácil, ¿no? O sea... Y en línea general de todo el cuadro... Me parece, además, mucho más enlace este botija que Pereiro. O sea, yo a Pereiro lo veo para otra función. Puede ser más media punta capaz. Yo creo que es más media punta que enlace. Con más despliegue. Y en general... Es más alincada, ¿no? Un marcando bote. Es otro cuadro. Además, tiene otra definición también. Para mí tiene más definición Pereiro que este botija, ¿no? Por lo que he visto. Ahora, este botija, a los 20 fue a River para tener un año de actividad, para que jugara. Tuvo la desgracia que tuvo una pubalgia, prácticamente no pudo jugar, y volvió. Y yo tengo entendido que, aparte de lo que vio en él, el cuerpo técnico, hubo una recomendación muy especial de Lembo hacia Robarrena, que están funcionando muy bien, ¿no? Me parece. En la dupla ahí, gerente técnico. Sí. No es gerente, ¿no? Porque... No lo nombraron. Pero está más cerca de ser un gerente que forma parte del cuerpo técnico. No, ni hablar. El propio Alejandro Lembo es quien lo llama Gonzalo Ramos después de un partido de tercera división para decirle que al día siguiente se presenta a tener algo en el primer equipo. Esa es tarea del gerente. Pero el Nacional yo lo veo sólido atrás. Por más que ayer le hicieron un gol, ¿qué? Eso es un golazo, ¿eh? ¿Qué puede ser el gerente? Yo te voy a decir algo. Igual no fue el mejor partido defensivo de los centrales de Nacional. Han mejorado mucho. Para mí, de los Santos se rebaló una vez. No marca bien otra vez. O sea, no jugó bien para mí de los Santos. A mí es un jugador que me gusta. Pero lo vi como... Como vi a varios jugadores de Nacional. Lo vi como cancherear después de esos primeros... En la cómoda de que el partido nacional se le iba a dar. Para mí se... Lo dijo admirablemente en una entrevista que le hice anoche, ayer Alonso, después del partido. Dijo, nosotros no podemos de ninguna manera dejarnos estar de la manera que nos dejamos estar. Nacional después de los 20 minutos se deja estar. Y eso no se puede hacer. Dice que a Robarena le dijo de todo, hijo. Pero yo digo... Si después de la superioridad que tuvimos con este equipo nos llegan a empatar por quedarnos como nos quedamos... Dice que le dijo de todo. Fue durísimo. Está bien. Yo acepto y me parece bien que el técnico haga esa arenga. Lo que digo es que Nacional está sólido. Y hay una cosa que quiero señalar. Yo creo que en casi todos los cuadros hay uno solo que yo no lo veo. Y es fútbol asociado. Usted podrá jugar mejor o peor. Las individualidades podrán rendir más o menos. El único cuadro que yo no veo que juega asociadamente, ¿sabe quién es? Peñarol es un... Todos dicen, ¿qué plantel que tiene Peñarol? ¿Qué plantel que tiene? No tiene cuadro, Peñarol. Van ocho fechas del campeonato y ni Alonso ni el Tito de Don Calde han encontrado un cuadro. Entonces yo veo a Nacional, ¿tiene un cuadro? Veo a Altan, que tiene un cuadro. Veo a Danullo, tiene un cuadro. ¿Entendés lo que estoy diciendo? Peñarol no tiene un cuadro. Es un cuadro, ya saben. Los recitados son... Salvo esta lesión de Nacho González. Bueno, pero puede haber lesiones en sus personas. Pero justamente estoy diciendo que cuando cambia, normalmente cambia por lesión o por alguna eventualidad. O por las citaciones, de repente, por el Cote y la selección nacional. Como les pasa a todos con el tanque, pasó lo mismo. Cambió porque Peñarol no permitía que jugaran cuatro jugadores.